Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es ley Él es amor, libertad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré Y la felicidad Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Jesús es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Él es amor, libertad Solo en Él Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él Solo en Él Él es amor Él es amor Él es amor Él es amor